Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión, estaré haciendo después de 5 meses el ranking actualizado de todas las skins de DC que hay hasta el momento en el juego. Por ahora, hay un total de 21 skins. Esta es mi lista personal, entonces recuerden que no me estoy guiando sobre lo que las personas en la comunidad piensan. Si van a comprarse algo en la tienda, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador. Es la mejor manera en la que ustedes me puedan apoyar a mí y al canal para poder subir más videos. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram, que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Alex Resendiz, David, Diego, Kiara73, Memo Silva, Saeed García y por último Víctor Balcazar. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda. Agradezco mucho todo este inmenso apoyo. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos la lista con el top número 21. Aquí estaría la primera versión de Batman en el video y me refiero a el Batman cero blindado. Debo recalcar que todas las skins de DC me parecen buenas, solo que pues para el propósito del ranking debo ordenarlas necesariamente. Este Batman a mí más que nada me decepcionó un poco, la capa no salió tan buena y me esperaba más una armadura parecida a la de los cómics del Caballero de la Noche. Pasamos con el puesto número 20, en el cual veríamos al mejor arquero de todo DC. Este sería Green Arrow. Si ya de por sí fue lamentable verlo en el segundo club de Fortnite, a mí no me agradó que fuera la versión de las series. Su traje de los cómics, desde mi parecer, es espectacular y mucho más colorido. Continuemos con la posición número 19. Aquí veríamos a una de las villanas y al mismo tiempo amigas de Batman más importantes. Me refiero a Catwoman cero. En un inicio pensé que era mejor que la original y definitivamente tiene su lado positivo también. Pero después de tenerla un largo tiempo en mi casillero, nunca la he vuelto a usar de nuevo después de que salió. Ahora, en el lugar número 18 tenemos al único miembro de la reciente película del Escuadrón Suicida que llegó a salir. Claro, este sería Bloodsport. Es igual al personaje de la película sin ninguna duda. Mi único problema es que es algo aburrido. Los colores son demasiado opacos y no puedes encontrar casi ningún combo que le quede absolutamente perfecto a comparación con otras skins. A lo mejor un estilo con la cara del actor la mejoraría. Después, el top 17 será para la segunda y última versión de la gata. Estoy hablando de Catwoman, traje de los cómics. Cuando la obtuve hace un tiempo me di cuenta de que era mucho mejor que la otra. Es más que nada acerca de gustos personales porque en verdad ambas no son tampoco algo del otro mundo, pero me gusta que tenga un estilo sin los lentes. El siguiente puesto número 16 lo conseguirá la primera que viene en el pack de La Última Risa. Esta sería la de Poison Ivy. También con esta estoy bastante contento de que obtuviera un estilo extra con la piel humana normal. No creo que sea el diseño más impresionante que tiene el personaje. A lo mejor otro atuendo de los cómics pudiera mejorar más la skin. Aún así, sigue estando arriba de otras en mi lista. Pasaríamos con la posición 15, donde estaré colocando a otro Batman. Hay como 5 Batmans en total, si no mal recuerdo. Este sería el del traje Batman de los cómics. Me sorprendía ver de que en realidad a muchas personas les gusta esta skin. No es la más popular de todas, pero sí le gusta a la gente. A mí no es que me encante, se vea algo cool, pero tampoco es que la considere muy épica. En el top número 14 tenemos a uno de los más grandes y legendarios villanos de Aquaman. Me refiero a Black Manta. Sigo viendo cada vez más personas quejándose sobre el tamaño de su cabeza. Sí es grande, pero créanlo o no, en verdad no molesta casi nada. A mí a día de hoy me sigue pareciendo un skin decente. Su armadura está genial al igual que su casco. Vamos a ver si sacan otro estilo o otra skin para la secuela que sale el próximo año. Procedemos con el lugar número 13, donde encontraríamos al humano más veloz del planeta. Estoy hablando, obviamente, de Flash. Todavía recuerdo que cuando salió en la tienda por primera vez, su baile me había gustado mucho, al igual que el resto de su conjunto. La skin creo que está bien, pero al igual que con Green Arrow, yo preferiría personalmente tener el traje clásico. A continuación, en el puesto número 12, obtendremos justamente el rey de los mares, Aquaman. Este es uno de mis personajes favoritos, sin embargo, no tengo que dejarme afectar por eso para hacer una decisión. La skin la considero buena, está perfecto que tenga un estilo adicional como Arthur Curry. Pero con el traje principal, el efecto dorado de las escamas en partida, en verdad deja mucho que desear. Y desde el principio ha estado de esa manera, tristemente. En el top 11, he puesto al tercer Batman que hay en Fortnite. Esta fue una de las primeras skins de DC, y este sería el Batman de las películas del Caballero de la Noche. En su momento me encantaba y no paraba de usarla, sobre todo me gustaba ir con la skin a Ciudad Gótica para planear todo lo que quisiera y utilizar el gancho. Son estupendas memorias que tengo, no es necesariamente una muy increíble, pero es respetable tomando en cuenta cuándo salió. Entramos con la décima posición, esta será para uno de los mercenarios y enemigos de Batman más brutales en el universo de DC. Me refiero a Deathstroke Zero. Sigo sin entender los que se quejan de que se ve su nariz a través de la máscara. Yo también me confundí cuando lo pusieron, pero en cuanto vi el resultado final y los detalles del traje, me encantó. Solo no lo pongo más arriba porque creo que tener el traje negro en vez de azul hubiera estado mejor, y los colores no son buenos para combos. En el noveno lugar tenemos a uno de los enemigos más populares de los últimos cómics actuales de DC. Su historia no es tan buena, pero el diseño siempre será una de las cosas más impresionantes de este. Estaría hablando del Batman que ríe. Toda la idea de tener la combinación de Batman y el Joker está muy original, y que ya esté en el juego después de tanta espera es satisfactorio. No diría que es la mejor skin de Batman, pero es muy potente. Después en la posición 8 obtendríamos a el primer personaje de los jóvenes titanes, me refiero a Beast Boy. Lo he visto desde la serie animada y cuando lo anunciaron no estaba tan emocionado por él. Ahora tampoco es que lo utilice todas las partidas, pero admito que está bien hecha. Tiene tres estilos, uno con su traje clásico, otro más relajado casual y el último de Gorilla que todo el mundo ama. Pasemos con la séptima posición, aquí ya está la última versión del Caballero de la Noche. Es mi variante favorita de Fortnite y este viniera siendo Batman.0. Hasta el día de hoy sigo pensando que este Batman es el mejor de todos. El diseño original de Fortnite le da mucho valor en mi opinión y lo hace muy original porque nunca antes habíamos visto algo así con el personaje. A diferencia de todos los demás que simplemente son casi iguales a los cómics, películas o series. Continuaríamos con el puesto 6 donde se viene uno de los personajes más emblemáticos últimamente. Esta vendría siendo Harley Quinn Renacimiento. Esta es una que a mí me sigue pareciendo súper buena, tiene colores fundamentales del personaje y fue una muy buena idea que le pusieran un estilo extra con el color del pelo negro con rojo. Solo faltaría ver su traje de Arlequin y ya estaría. Entraríamos en el top número 5 donde se encuentra lo más superior si se podría decir así de esta rareza. Empezando por el segundo y último miembro de los jóvenes titanes, Raven Renacimiento. Esta a día de hoy me está gustando cada vez más. Los tres estilos son increíbles todos aunque yo prefiero el clásico morado donde le puedes poner un montón de combinaciones como lo vieron anteriormente al principio del video. Raven según yo es de las mejores de DC y si no piensan eso definitivamente tienen que darle otra oportunidad. En el cuarto top obtendremos a una de las super heroínas más populares de todo DC tanto en cómics y películas. Fue la penúltima en salir a la tienda y obviamente me refiero a Wonder Woman. Originalmente la iba a poner más alto, no significa que sea mala para nada. A mí me parece una increíble skin en ambos estilos. La capa, la armadura, todo está como debería ser. Es solo que es levemente limitante poder encontrar cosméticos que se le vean bien, aunque no tanto como otras. No es tan grave mi problema y sigo pensando que también es otra de las mejores. El tercer lugar va a ser para la otra versión antigua de una villana que vimos hace un rato. Esta sería la de Harley Quinn. Imagínense si salió hace un buen tiempo y sigue estando entre las mejores de DC en el nivel de calidad que podría tener. A mí no me gustan las skins que son tryhards y alabadas por la comunidad solo por ser flacas, pero esta de aquí tiene buenísimos colores y un brutal estilo que cambia bastante. Básicamente disfruto jugar con esta y si es que no la tienen todavía, créanme hay una posibilidad grande de que les vaya a gustar. El segundo lugar lo va a obtener el primer super heroe de DC Comics en toda la historia. Y ya finalmente el primer lugar se lo va a llevar uno que ha estado aquí mismo en esta posición desde que salió en la tienda. Es la única que falta del pack de La Última Risa y este sería el Joker. Como acabo de mencionar, siempre me ha parecido la mejor desde el momento en el que la anunciaron. Es un personaje increíblemente mítico, pero no solo por eso la pongo aquí, claro. La ropa me encanta, me resulta divertidísimo jugar con combinaciones para este skin y los estilos son otra cosa estupenda. ¿Se podría vencer? Sí, claro. A lo mejor en un tiempo cambio de opinión, pero hasta el momento no lo he hecho. A lo mejor si sacan otro personaje como Green Lantern o algo así, siempre hay una posibilidad de que llegue el momento de reemplazar al Joker. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi ranking personal de todas las skins de DC que hay en el juego. Muchas personas ya lo estaban pidiendo, entonces aquí lo tienen. Vamos a ver que van sacando con el tiempo este año, estoy totalmente seguro de que veremos cosas impresionantes. Díganme ustedes qué les ha parecido mi top y cómo ordenarían su propia lista. Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.